¡No me importa! Te salpiqué con mi salivita santa. Pasarle la factura a tu gobernador. Mucho gusto, don Obama, yo soy blanca. Si tú eres blanca, yo soy albino. Yo no lo estaba reconociendo por la voz, que como usted nunca habla. ¿Qué le puedo creer? Los rayos gamas e infortunados. Por Ondirectv, canal 161. ¿Qué le puedo creer?